Bien, en este vídeo vamos a completar el anterior, en el anterior redimensionamos la partición de Windows XP de 20 gigas pasamos a 6 y creamos una nueva partición extendido 4 con el resto de 14 gigas del disco Bien, en este lo que vamos a hacer es trabajar sobre el disco SATA Antes de hacerlo vamos a ver o repasar un poco lo de partición y punto de montaje para que quede más claro La partición, la denominación que dan los sistemas Linux, ya la vimos, era a partir del directorio DEF de DeVice y SD, eso es SATA DIS o SOLIDIS y una letra Este, es decir, esta denominación es el ficherito a través del cual se accede al hardware del disco duro Y el punto de montaje es donde se accede al contenido Bien, para que esto quede más claro vamos a utilizar esta opción que es la opción de montaje en el parte Magic pinchamos, aparecerá esta ventana, aquí como solamente trabajamos con el disco SDB solamente hay dos para montar y este sería la unidad óptica Vale, pues vamos a montar la partición de Windows XP donde está instalado el Windows XP de 6 gigas simplemente tenemos que pinchar en este botón y se montará Fijaros que aquí hay un rojo para desmontar y en el caso de las particiones que están montadas podemos acceder a su contenido Fijaros que en esta segunda, que no hemos montado todavía, no podemos acceder Bien, vamos a acceder al contenido de esa partición Como veis, lo típico de la partición C de Windows archivos de programa, documentos y settings el sistema de volumen de información, Windows es decir, si pinchamos en cualquier carpeta pues accederemos a la información que hay dentro de esa carpeta aquí dentro de Windows pues hay el driver cache, el download, java, instale todas las carpetas de esa carpeta Windows Fijaros que media SDB1 se podría traducir en los sistemas Windows por C por la letra C de unidad Bien, pero tenemos la posibilidad si vamos hacia arriba tenemos la posibilidad de irnos a media para ver qué carpeta tiene el directorio media y si nos vamos todavía más arriba al directorio raíz vemos los directorios principales de un sistema Linux y entre ellos veis que hay un dev dentro de dev pinchamos tenemos todos estos y si buscamos detenidamente veréis que habrá un SDB1 ¿lo veis aquí? Bien si damos al botón derecho y ponemos propiedades info vemos que este fichero en este caso fijaros que no tiene tamaño es decir, es un fichero SDB1 que en principio solamente sirve para comunicarse entre el disco duro y el sistema de ficheros pero ahí no podemos acceder al contenido de la partición simplemente es un fichero que se llama en Linux de bloques porque transmite la información no de byte en byte sino de bloques o sea de sector en sector generalmente la información se transmite a través de este fichero es el fichero que utiliza el sistema operativo para las transmisiones entre el disco duro y el ordenador o el ordenador y el disco duro cuando vamos a grabar bien dicho esto vamos a completar la... vamos a desmontar si desmontamos o mount pinchamos aquí vuelve otra vez el sistema a ser verde-verde no tenemos acceso mientras no montemos una partición no tenemos acceso ¿qué ocurre con los discos duros generalmente del sistema Linux cuando arrancamos? pues generalmente hay lo que se llama un automontaje de ciertas particiones que no es necesario que las montemos nosotros manualmente sino que en el inicio se montan y las tenemos disponibles en Windows siempre están montadas y se le asigna una letra de unidad vamos a cerrar esto y vamos con nuestra tarea nuestra tarea va a consistir en estos puntos partición primaria de tipo swap etcétera vamos a irnos al disco a SDA lo primero que observamos aquí es un signo de admiración dentro de una señal de peligro aquí pasa algo ¿qué es lo que pasa? pues que este disco duro está virgen y no tiene ni tan siquiera la tabla de particiones la organización es decir ¿cómo se organiza este disco duro? para poder crear particiones si ahora mismo pincho con el derecho veréis que no puedo puedo crear una nueva pero si le intento crear una nueva nos dice que no se encontró ninguna tabla de particiones es decir que necesitamos primero crear la tabla de particiones antes de realizar cualquier partición nueva nos vamos a dispositivo vamos a crear tabla de particiones y aquí en el apartado avanzado tenemos la posibilidad de elegir el tipo de particiones de nuestro disco duro MS2 o MBR es el sistema clásico de particiones ese que hemos comentado que solamente podíamos dividir en cuatro zonas principales pero tenemos el más avanzado GPT que permite hasta 128 y los sistemas de particiones que utilizan MAC ZOOM etcétera AMIGA por ejemplo que es un sistema bastante antiguo en otras prácticas trabajaremos un poco con el sistema GPT de particiones pero en este vamos a ceñirnos al sistema clásico de particiones MS2 o MBR vamos a darle aplicar y veréis que desaparece el signo de admiración bien pues ya estamos preparados para empezar nuestra creación de particiones pinchamos con el botón derecho nueva ahora sí que nos va a permitir y aquí como dice en el punto hay que realizar una partición primaria del tipo suave pues vale nos vamos aquí y partición primaria fijaros que nos permite partición primaria y extendida no está señalizada la partición lógica porque evidentemente para hacer una partición lógica necesitamos previamente crear una extendida bien partición primaria elegimos linux swap aquí lo tenéis aparece en un color diferente al resto de particiones un color así rojo y aquí hay que asignar 3 gigas vale pues 3 gigas como siempre nos vamos aquí vamos a accesorios vamos a carpeta a calculador y ponemos 3 por 1024 no podemos poner 3000 sino que es un poco más porque estamos hablando de megas informáticos o binarios nos vamos a 3072 y la etiqueta no hay que poner nada y añadimos fijaros que ya ha aparecido aquí un recuadro pero todavía no está creada para crearla necesitamos aplicar como siempre cuando apliquemos y al cabo de unos segundos ya tenemos devsda1 linux swap ¿por qué es devsda1? porque el disco con el que estamos trabajando es sda es 1 porque es la primera partición primaria es tipo de archivo linux swap y tiene un tamaño de 3 gigas exactos 3 gigas informáticos bien vamos a la siguiente partición primaria extendido 4 de 11 gigas vale pues cogemos y hacemos la misma operación nueva 11 gigas habrá que multiplicar 11 borramos esto multiplicamos 11 por 1024 igual ya tenemos 11.264 pues 11.264 decimos que es partición primaria y es extendido 4 y también creo que habría que poner como etiqueta el segundo apellido bien mi segundo apellido es Colomer pues ponemos aquí Colomer y ya tendríamos la siguiente partición al aplicar comentamos en el anterior vídeo que había que aplicar los cambios de uno en uno para que fallara menos vale pues ya tenemos la siguiente partición que sería primaria extendido 4 de 11 gigas en el resto que son 26 hay que hacer una extendida de 20 gigas y otra de 6 gigas FAT32 podríamos hacer más de 2 podríamos aquí en la extendida no hay limitación la la limitación la tendría en particiones tipo Windows por el número de letras disponibles pero aquí no hay limitación pinchamos con el botón derecho lo primero antes de hacer las lógicas sería crear una partición extendida no tiene sistema de archivos no sé si la primera en la extendida no no hay que poner la extendida nombre etiqueta vale pues dejamos todo el espacio y le damos añadir y aplicamos aplicamos y cerramos vale ya tenemos la extendida fijaros que la extendida aparece con un contenedor así tipo cian vale y ahora dentro de ella vamos a crear otras dos particiones pinchamos con el derecho nueva vamos a poner una de 20 gigas 20 gigas sería multiplicar 20 por 1024 vamos a ello 20 por 1024 y tenemos 2 multiplicado por 2 hay que ponerle un 0 más vale pues ponemos 2048 le ponemos un 0 más y esto serían 20 gigas la partición es extendido 4 partición unidad lógica fijaros que aquí como estamos dentro de la extendida solamente la única opción válida sería partición lógica y le ponemos el nombre y ya está añadimos y aplicamos aplicamos vale ya lo tenemos cerramos y ahora fijaros en una cosa sda1 es la primera partición primaria sda2 la segunda primaria sda3 la extendida sigue siendo un número entre el 1 y el 4 y sda5 fijaros que no es sda4 sino el 5 porque ya es una unidad lógica dentro de una partición extendida si os fijáis en el sistema gráfico veis que las particiones primarias son trozos principales y la unidad lógica está metida dentro de un contenedor que es esta zona azul clara y por lo tanto es una unidad lógica vamos a crear la última unidad lógica pinchamos con el derecho en la zona gris nueva ponemos que es FAT32 porque es lo que nos indica el punto FAT32 es partición lógica porque no nos permite otra cosa dejamos todo el espacio y ponemos como etiqueta no hay que poner nada añadimos y aplicamos y con esto estaría finalizado bueno en realidad falta un pequeño detalle que es realizar las capturas de pantalla a la primera al disco duro ID hay que hacer una captura de pantalla y ponerle el nombre IDPNG y aquí SATAPNG vale pues ya cuando lo tengáis todo correcto lo que hacemos es irnos a recortes es decirle nuevo recorte ponemos la ventanita esta de aquí recortamos eso sería el SATA habría que guardarlo con el nombre SATAPNG ahí lo tenemos vale nos vamos a aquí seleccionamos el otro disco duro que sería este le decimos nuevo cogemos el recorte de este nuevo disco duro lo capturamos y lo guardamos como ID punto PNG y con esto habríamos finalizado este punto que es la preparación del disco SATA aquí al final dice que salgamos del parte en MAGI y comprobemos que podemos seguir arrancando con el sistema XP vamos a hacerlo para finalizar el vídeo cerramos aquí cerramos la calculadora también nos vamos aquí salir apagamos el equipo estamos en el virtual boss tenemos aquí una instantánea que ahora comentaremos esto y nos vamos a cerrar instantáneas veis que aquí en herramientas de máquina tenemos detalles instantáneas la instantánea que es en realidad es una manera de guardar el estado actual de la máquina de forma que si tenemos algún problema podamos recuperarla y partir de ese punto bien pero nosotros lo que nos interesa es ver en configuración que se ha vaciado veis que se ha vaciado la unidad lectora óptica por lo tanto ahora como tenemos esto vacío arrancará desde el disco duro y vamos a ver si podemos arrancar de Windows XP vamos a hacerlo vamos a iniciar fijaros que aquí dice que vamos a arrancar normalmente vale aquí lo que comentaba en el punto es que va a hacer una comprobación del sistema de ficheros en el TFS porque ha habido algo raro ha habido que antes ocupaba 20 gigas y ahora ocupa solamente 6 el chequeo suele ser bastante rápido como veis porque es un sistema recién instalado no tiene muchos datos y comentamos que hay que dejarlo para que Windows se chequee esa partición y comprobamos que efectivamente podemos arrancar de Windows XP vale veis que arranca perfectamente le damos a inicio apagamos el sistema perfecto esperamos a que cierre y aquí yo recomiendo siempre que cuando tengáis un proceso realizado correctamente tomemos una instantánea simplemente hay que pulsar en este icono tomamos le damos un nombre por ejemplo podemos poner foto 2 aquí descripción pues después de configurar discos cualquier cosa que vosotros podáis identificarla después y aceptar de forma que pinchando aquí y recuperando podemos recuperar el estado en cualquier momento o en el foto 1 pues podemos recuperar la instantánea anterior esto es muy interesante porque os va a evitar el tener que trabajar en el caso de que tengáis algún problema bien y con esto finalizamos este vídeo hasta el siguiente hasta luego vamos a ver